Música 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 Y así yo Fucking you Fucking yo Y así yo Y así yo Tú eres Dalt of ló Y así yo 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 yo Tú eres Iván No me tocó Oh en el frágil de marco Con el abrigo No me tocó No me tocó No me tocó No me tocó y y y y y y y y